Como no cabían dudas de Brisa Galeano, 3, 2, 1, Brisa, al arco! Pero que golazo nena! Gol! De estudiantes! Gol! Cuando no de ella, Brisa Galeano, con una definición, excepcional, llega a ubicarse con 6 tantos en el torneo como máxima goleadora de este certamen, y pensar que todo comenzó con un tiro libre que no era tal, qué polémica, pero también qué definición de la 18, ganará visita 1 a 0 frente a la NUX. Bueno, y estudiantes que aprovechan en casa ajena un error, en este caso del arbitraje, para la jugada de pelota parada y no fallar preparada, entonces se abre en la Tana Florentini, Florentini, Schneider, y Galeano que la coloca por encima de la arquera, casi pegadita al ángulo izquierdo de... ...largo para Platucu, Galeano la pierde allí Mujica, le va a quedar a Galeano, intenta conectar con Campos, lo consigue, y atención porque se viene Cabrera, 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 y por qué poquito, Antonila, por qué poquito. Linda jugada de estudiantes, aplaude, por supuesto, el público ha llegado a la visita, linda construcción. Sí, pulgar arriba de Mica Cabrera para su compañera, Galeano, que precisamente desde el mediocampo, bueno, parte de las virtudes de esta futbolista, ¿no? La pegada, la precisión, el pase que pone desde mitad de cancha para dejar habilitada a la ex delantera de Boca. ...técnico, por supuesto, lo que por ahora es victoria de estudiantes. Frente a Lanús, 1 a 0, con un golazo de Uriza Galeano. Atención porque le queda la Tucubarela, se mete la Tucubarela, ¡Gol! 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 ¡Gol de Lanús! Venía la Tucubarela, quedó bollando en el área y apareció Dana Mujica para decir, ¡y dale! ¡Lo empujó! 1 a 1 ahora el partido aquí en el sur de la provincia de Buenos Aires, lo merecía, ¿eh? Granate, Mujica lo consiguió. Lanús 1, Estudiantes 1. Bien, para sacarse la mufa, ¿no? Una buena jugada de la Tucubarela que baja muy bien esa pelota. Decíamos, Lanús venía fallando en el control. Bueno, no. No, mira, había salido Calvo a intentar despejar de cabeza. No llega y por eso esa pelota le llega a la Tucubarela. Finalmente la que le pone el remate final es Dana Mujica. Para el 1 a 1 de las granates definitivamente era por abajo, Laura Corriales. Se viene Fiamma Romero. Atención con Fiamma. Se viene la número 17. Piensa que analiza, detiene el juego atrás para Paiva. Erra Paiva, lo va a ir a buscar igualmente. Solange Blanco que prueba de afuera. Mirá el lanzamiento de Sol. Lo que tenía guardado la número 7 del granate. Se rompen las palmas aquí para aplaudir la propuesta, la intención de Solange Blanco. Era buena, ¿no? Era buena el intento. Era la mejor decisión que Lanús podía tomar. Se preparaba así. Peguíamos Sol Blanco en ese lanzamiento y sigue insistiendo. Lanús. Que en general muchas veces suelen ser decisivas también. El centro para la Tucubarela. ¡Atención! ¡Gol! 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 ¡Gol de la Maris Martínez! Decíamos, no hubo muchas situaciones, pero hubo una y ella le hizo honor a su dorsal. La 9 del grana que había ingresado en la segunda parte lastimó y por ahora le está dando el triunfo al conjunto local. Ahora por Damaris Martínez, Lanús 2, estudiantes 1. Hasta aquí casi no se había notado la superioridad numérica de Lanús, ¿no? Pese a que ya llevamos varios minutos con estudiantes con una menos y aparece, bueno, la Tucubarela para bajar ese centro y habilitar a su compañera, Magali Molina, quien hacía el envío al área. Damaris Martínez, que desde que ingresó se posicionó como centro delantera, ¿no? Corriendo a un lado a la Tucubarela, al otro a Fiamma Romero y marcando un gol ahí. Recién acaba de llegar a la máxima categoría, ¿no? Que mantuvo base, que intentó también, bueno, llegaron muchas jugadoras y que está... Infinia presenta a la jugadora con mayor potencia y calidad del partido. Bueno, como ustedes escuchan, hay mucho festejo de Lanús, pero la tenemos a Dana Mujica, que la hemos elegido a la jugadora Infinia. ¿Por qué tanto festejo, Dana, más allá de la victoria? Y sí, porque estamos cumpliendo nuestros objetivos, estamos muy contentas, estamos... Una felicidad enorme. Segundo gol, piel de gallina. ¿No se puede explicar? Después de la derrota frente a River, ganaron todos los partidos. Tienen 15 puntos y justamente son segundas. ¿Imaginaban este presente? En lo mental, siempre para adelante y sí. Estamos pensando en eso y arriba de todo. Y bueno, esta victoria... Felicidad enorme a mi casa, con mi viejo, que está allá en la tribuna. Lo amo y ese fue gol. Ese gol fue para él. ¿Querés comentar el gol justamente? ¿Te lo olvidaste? Bueno, fue lindo. Fue lindo. Después lo volvés a ver, no hay problema. Bueno, contame, a ver, ¿cuál es la idea? Seguir de esta misma manera. Te decía, tienen 15 puntos. Ustedes ahora van a tener fecha libre. Después les toca Huracán. ¿Y cómo se trabaja justamente en este receso por la selección también? Y bueno, eso nos quedan dos semanas para entrenar. Constancia, tiempo, dedicación, entrenar y para adelante, siempre. Bueno, Dana, te vamos a dejar festejar porque tenés muchas ganas de ir con tus compañeras. Te vamos a felicitar, obviamente, por haber sido elegida la jugadora del partido. Y el saludo que vos quieras. Dale, un saludo acá para todo Ibicui, que me está haciendo el aguante siempre. Para mi mamá, mi papá y para mi tío y mi abuela. Muchísimas gracias, lo mejor para ustedes.